Bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología familia y los que me siguen en Instagram ya sabrán de que el día de ayer empezó oficialmente el evento más grande de tecnología en el mundo estamos hablando de el CES edición 2022 en donde hemos visto lanzamientos por parte de marcas como LG, Samsung, Sony, BMW y muchísimas otras marcas y en esta ocasión les traigo un resumen de lo más interesante que hemos visto en este evento lamentablemente no he tenido la oportunidad aún de poder asistir de manera presencial pero esperamos de que el próximo año 2023 si lo pueda hacer y traerles una cobertura completa pero vamos a empezar de una vez con este video para compartirles los lanzamientos que hemos visto en el día 1 Bueno familia este video se va a dividir en 7 partes o sea en 7 lanzamientos interesantes y como siempre aquí debajo en la descripción de este video les dejo las marcas de tiempo para que se dirijan al que más les interesa pero el primero que es el que vieron en el título y también en la miniatura de este video es que BMW ha presentado su primer SUV eléctrico y lo que más llama la atención es que es capaz de cambiar de color eso sí es The Gunsters, The Gunsters sí, así mismo como veis en pantalla cambia de color blanco a color negro y viceversa y resumiendoles rápidamente este vehículo es capaz de cambiar de color gracias a la implementación de la misma tecnología que hemos visto ya en los libros electrónicos o Kindle que son dispositivos de tinta electrónica y lo mismo sucede en este BMW dándoles una explicación un tanto más técnica los amigos de The Verge compartieron lo siguiente el cuerpo de este vehículo contiene millones de microcapsulas con un diámetro equivalente al grosor del cabello humano cada una de esas cápsulas contiene pigmentos blancos cargados negativamente y pigmentos negros cargados positivamente dependiendo la configuración que elegamos en el vehículo el campo eléctrico hará que los pigmentos se acumulen en la superficie de la microcapsula dando un color diferente al carro y algo que también no se me puede quedar es que este vehículo promete una autonomía de 575 kilómetros con una sola carga o sea que BMW sí que se ha puesto muchísimo las pilas en el ámbito de los vehículos eléctricos y esta implementación sí que me ha volado muchísimo la cabeza comenta aquí debajo tu opinión de este BMW iX M60 bueno familia ahora vamos a entrar ya a los lanzamientos por parte de Samsung y el que más me llamó la atención a mí personalmente es este monitor estamos hablando de el Odyssey Arc un monitor que tiene un tamaño de 55 pulgadas en este han implementado tecnología OLED y tiene una resolución 4K y bueno lo que más llama la atención es que al comprar este monitor nos vamos a tener que olvidar por ejemplo en mi parte trasera tengo dos monitores y con este Odyssey Arc no vamos a tener la necesidad de tener otros monitores ya que con este solo que es grandísimo vamos a poder tener distintas ventanas abiertas al mismo tiempo gracias a una función que tiene que se llama Multi View ahí pueden ver de que lo podemos colocar tanto horizontalmente como verticalmente y me gusta mucho más como se utiliza verticalmente ya que tenemos una ventana abierta aquí arriba otra aquí y otra aquí y si estamos jugando podemos ir viendo a las personas que están jugando junto con nosotros una completa locura de monitor y también este cuenta con un controlador inalámbrico o una pequeña perilla con la cual vamos a poder controlar el brillo y también la interfaz de este monitor lamentablemente aún no tenemos información sobre su fecha de lanzamiento exacta al mercado pero Samsung ha dicho de que a mitad de este año van a hacerlo pero espero que no sea tan caro el segundo lanzamiento por parte de Samsung familia es un control remoto pero no cualquiera y estamos hablando de la segunda versión de su Echo Remote como ustedes saben Samsung desde hace unos años para acá se ha enfocado mucho en cuidar el medio ambiente algo parecido a una empresa que tiene una manzana y sinceramente familia si que lo han hecho de una manera bien divertida ya que como algunos de ustedes sabrán Samsung lanzó una campaña en la cual vamos a poder reutilizar las cajas en que vienen sus productos y convertirlos en muebles y en esta ocasión con este Echo Remote 2 nos vamos a olvidar por completo de utilizar baterías AAA o AA ya que se puede cargar con radio frecuencia emitida por nuestro router de Wi-Fi algo realmente increíble y claro al igual que su versión anterior se puede cargar con luz externa o sea la luz solar y también la luz interna que es la luz que emiten los bombillos y claro tenemos la otra opción que es poder cargarlo por USB tipo C otro lanzamiento que hizo Samsung que ha dejado a muchos con la boca abierta es un proyector o pantalla portátil como ellos le llaman llamado Samsung Freestyle el cual es capaz de proyectar imágenes en una muy alta calidad o sea con una resolución Full HD Plus y también tiene implementado un altavoz inteligente que funciona con Bixby además de que lo vamos a poder utilizar como luz ambiental o sea como pueden ver en pantalla colocarlo como si fuera un bombillo y lo mejor de todo es que este proyector es muy pero muy ligero estamos hablando de un peso de tan solo 830 gramos pero el punto que no me gustó tanto es que tiene un precio un tanto elevado estamos hablando de 899 dólares y claro está disponible en reserva ahora mismo en la página web oficial de Samsung pero realmente tener este proyector portátil sí que es un palo a la hora de estar en familia, una reunión de amigos, para ver una película sí que me gustaría mucho poder probarlo bueno familia ahora sí ya vamos a entrar en lleno a los vehículos y Mercedes-Benz en esta ocasión no se quedó para nada atrás ya que ha presentado un concepto de vehículo eléctrico bajo el nombre de Mercedes-Benz Vision EQXX un nombre un tanto complicado pero ahí pueden ver en pantalla de que el diseño de este vehículo es bello bello, bello, bello y las dos cosas que más llaman a la atención de este carro es que en primer lugar nos promete una autonomía de mil kilómetros con una sola carga esto gracias a la ayuda de 117 paneles solares que están colocados en el techo del vehículo y la otra cosa que hace que este vehículo sea súper moderno es que tiene una pantalla de 47,5 pulgadas en su interior con resolución 8K eso se merece un completo wow compártanme aquí debajo familia su opinión de este Mercedes otra empresa familia que nos dejó sorprendidos fue Sony ya que si recuerdan Sony en años anteriores solamente se había limitado a presentar conceptos y prototipos pero en esta ocasión se puso los pantalones y dejó el juego de niños y ha incursionado por completo en el mercado de los vehículos eléctricos lanzando una nueva división enfocada en esto bajo el nombre de Sony Mobility Inc. y además de este gran anuncio lanzó un nuevo concepto de vehículo SUV para 7 pasajeros bajo el nombre de Vision S02 si recuerdan el primer concepto que lanzó fue Vision S01 y ahí pueden ver en pantalla de que este SUV sí que se ve muy bonito y al igual que el Vision S01 va a estar cargado de muchísima tecnología y sensores ya que Sony para estos vehículos ha hecho grandes colaboraciones con distintas marcas y empresas ya solo es cuestión de tiempo para que Sony lance la versión final de estos vehículos y que empiecen a romper el mercado y bueno familia ya vamos a terminar este resumen por todo lo alto con un lanzamiento bien llamativo por parte de Lenovo ya que estos han presentado a la ThinkBook Plus Generación 3 ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! una laptop que ahí pueden ver en pantalla que llama la atención principalmente por la implementación de una pantalla de 8 pulgadas en su teclado la idea principal de Lenovo al implementar esta pantalla LCD en el teclado es para que le saquen provecho principalmente los diseñadores y creadores y también a esta pantalla le podemos sacar el jugo con un lápiz digital que viene incluido con la computadora entre sus características técnicas tenemos una pantalla principal de 17,3 pulgadas con resolución de 1,372 x 1,440 píxeles y el punto que le coloca la cereza al pastel a esta pantalla es que cuenta con tasa de refresco a 120 Hz y a nivel de internos no se queda para nada atrás ya que viene con un Intel Core de 12ª generación 32 GB de memoria RAM LPDDR5 y 2 TB SSD ¡El macho! y en cuanto a su precio esta va a salir al mercado a un costo de 1,399 dólares un precio realmente bastante justo para lo que ofrece esta laptop y bueno familia este ha sido el resumen del día 1 del CES 2022 lo intenté hacer lo más compacto posible pero me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo en los comentarios su opinión de todos estos lanzamientos que hemos visto en este evento como siempre voy a estar contestándoles y dándoles corazones y claro les invito a que me sigan en Instagram y en todas las redes sociales aquí debajo en la descripción van a estar ya que todos los días estamos publicando noticias súper interesantes así que recuerda dejar tu like comparte y suscríbete en este gran canal ya que diariamente estamos aquí súper activos compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología nos vemos mañana con el siguiente video ¡Suscríbete al canal!